Chicos, necesito que vean esto, esto es una información de último momento que ustedes me dijeron en los comentarios Belu, Superisa, quiero que estén atentos porque nuestro amigo parcerico también le siguió a este maldito payaso El jefe de los payasos, pueden ver acá, este es el mismo, el jefe de los payasos, tiene como la misma máscara El mismo traje, todo Es igualito, parece, es el mismo payaso ¿Se parece? ¿Se parece o no, Superisa? Me parece a ese payaso asesino Y mira, y acá es cuando secuestró a nuestro amigo parcerico Y acá es cuando ya estaban adentro y estaba el jefe de los payasos O sea, este payaso es también muy loco, pero a la vez lo veo como muy cerca de parcerico y de los chicos, ¿me entiendes? O sea, tenemos... O sea, no es tan de atacar y de pegar, pero sí es más tipo de amenazar Y eso creo que es peor porque tiene más influencia en lo que es el mundo de los payasos Chicos, si ustedes ya saben todo lo que pasó parcerico con este jefe de los payasos y saben más o menos cómo es Necesitamos que nos dejen en los comentarios cómo poder defendernos de ese payaso Y todo lo que a nosotros nos ayude como equipo para poder vencer y que este payaso no venga a hacernos daño Sí chicos, déjenme muchos comentarios porque yo seré Super Isa ¡Wow! Estamos protegidos por Super Isa Pero Jota ni siquiera nos dice nada sobre el tema de los payasos ¿Qué haces Jota? Terminando de subir un video, bro ¿Estás publicando? El video, mira Tengo poquitos suscriptores, dos vistas Pero bueno Bueno, bueno, bueno Poquito, poquito, poquito O sea Chicos, si quieren entender por qué Jota tiene tan pocas vistas Porque Jota tiene tan pocos suscriptores Vayan corriendo a su video Vayan a ver su video, a darle like, a suscribirse para apoyarlo también Claro, aparte porque es canal nuevo, obviamente Y acá Jota va ¿Qué qué? La cara de Belu ¿Y qué tal? La experiencia con los payasos de la Deep Web Ahí explico todo lo que pasó Ok Entonces, perfecto chicos Vayan al canal de Jota Y tenemos que seguir pensando cómo poder evitar que este jefe de los payasos nos haga daño ¿Quién toca la puerta así? Chicos Están tocando la puerta Ey, chicos Están tocando la puerta ¿Eh? Están tocando la puerta ¿A quiénes? ¿La comida? Vengan, vengan, vengan Mira Mira, 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 Belu ¿Ya ves? Por eso estaban tocando fuerte ¿Es una carta? Es una carta ¿Es una carta? ¿Eso tiene una bomba? ¿O se explota? Jota ¿No te parece que esto tiene una bomba? Deme, dé No, no, no Otra vez lo mismo Es del jefe de los payasos Hay que abrirla ¿Estás segura? A ver, ¿qué dice? ¿Estás segura? ¿Tú quieres que la...? A ver, votación, votación acá De los dos Yo digo que sí, hay que abrirla Sí, yo creo que también ¿Tú? Hay que abrirla ¿Tú? ¿Sí? También queremos que la abrirla Ok, ok No, 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 no Ah, claro Una carta, tiene una carta ¿Qué dice? ¿Qué dice? Empieza el juego Pista 1 Buscar debajo De su cama ¿Pero de la cama de quién? ¿La mía? ¿La tuya? Espera, espera, espera A ver si estoy entendiendo Este payaso Se está comunicando Mediante cartas Y no está acá Debe estar por acá Busca, busca, busca ¿Lo viste? ¿Lo viste? No, acá no hay nada Acá tampoco hay nadie Superisa, ¿a dónde buscas? Acá Ahí no va a estar el payaso Creo, Superisa Ahí no entra Ahí no entra Pero bien ¿Se puede poner por ahí atrás? Ok, chicos Pero no estoy entendiendo nada O sea, este payaso Ya nos vino Y nos entregó una vez Una carta Para ir a su guarida Con coordenadas ¿Se acuerdan? Acá está el clip Es unas coordenadas Mira, Belu Está allá Y ahora nos entrega Esta carta ¿Saben lo que me llama Más la atención? Que dice que empiece el juego ¿Qué juego? Si nadie quiere jugar con él ¿Qué juego? ¿De qué juego habla? Pero eso dice O juego de payaso No sé Eso, o sea Puede ser un juego Ay, no ¿Qué? Cuidado 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 Para, para, para Esto es tú, Río Porque está sucediendo Eso de la carta Y vieron ustedes, chicos Se apagó La luz La luz Como que pestañó Sí, pestañó Chicos Y si un payaso Está Acá adentro En tu cuarto, Carlito ¿Qué es eso? Abajo de la cama Para, para, para No, tranquilos Tranquilos Vamos, vamos Vamos, vamos Pero vamos juntos Isa Isa primero Que más chiquito Sí, que tiene la roja Y la espada Isa, Isa Tranquilo, Isa ¿Qué? Está bien Hola, ¿cómo estás? No, ahí vale ¿Segura? No, no, no ¿Quién hizo esto En mi cuarto? Está Todo desordenado ¿Pero quién tiró todo esto? Yo había tenido la cama ¿Qué? Tal vez era el payaso ¿Por qué me tiró mi ropa al piso? ¿No será este payasín? Que otra vez me está tocando todo Payasín Ah, pero Lo busqué buenísimo Abajo de la cama Hay que buscar Abajo de la cama Dale, chicos Superisa Busca por allá Tú busca por allá Anda Anda y busca debajo de la cama A ver Acá no hay nada No hay nada Hola, Isa No hay nada abajo de la cama ¿Y para qué va a poner abajo de la cama? No hay nada No hay nada ¿Ya tenés la otra cama acá? No, no hay otra cama No hay otra cama No, mi cama No, pero si No, pero si tocaron la puerta de acá Claro, tocaron la puerta de acá Debe ser Debe ser aquí Abajo del colchón Abajo del colchón A ver Yo levanto y ustedes se fijan A ver, espera Tres Dos Uno ¿Hay algo? ¿Hay algo? No Bueno, acá no veo nada Para verlo, fíjate Cuidado A ver si sale algo Tres Dos Uno Pisa este colchón Acá Caleta, caleta ¿Hay algo? Sí ¿Qué hay? ¿Un bicho? No hay Hay otra carta Ay, no, para, tiene algo Tiene algo No, 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 no Espera, espera Y dice lo mismo ¿Qué dice? A ver Dice DMD Sí ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No, no, no Creo que una bomba chiquitita J, o sea Puede ser ¿La abrimos? No Ahora yo voto que no Yo voto que no ¿Que no? Yo digo que sí No, yo digo que sí J, J Ven para acá No seas un cagón No pasa que tiene miedo No le digas eso Porque a él lo secuestro Ah, bueno, esa es verdad Esa es verdad Dale, dale, dale Ya, J Da igual, lo siento Hermano, pero hay que abrirla ¿Dónde se abre? ¿Tiene una nota? ¿Qué dice? ¿A lo que yo diga? O sucederá lo peor ¿Qué? Pero, para, para Porque tenía algo más eso ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? No se imaginan lo que es ¿Qué? Me estoy imaginando mil cosas Pero no sé qué es ¿O una bolpa chiquitita? Una memoria Una memoria, un pendrive Eso Un USB Un USB ¿Y qué dice? ¿Qué dice lo que? Hagan lo que yo Hagan lo que yo digo Hagan lo que yo diga O sucederá lo peor Entonces Ese pendrive Debe tener Como más instrucciones O algo así Hay que conectarlo en la PC En la laptop Sí, sí, sí Pero ya estaba en la computadora Vamos ahora Vamos a mi computadora Vamos chicos Chicos Qué esturrio Todo lo que está pasando acá Con esto Del pendrive Y llegó el momento De pegar los comentarios Y esta vez El saludo Es para Yuleni Holguín Fabián Te mandamos un beso Muchas gracias Por participar Para estar acá En el cartel Ahí está Tu saludito Tenés que dejar Muchísimos likes Y seguir comentando Porque capaz que más adelante Puedes volver a aparecer Bueno, el segundo comentario Es para Elizabeth Gutiérrez 2351 Excelente Chicos, ya saben Si quieren aparecer acá En el cartel de comentarios Tienen que dejar su like Comentar Y suscribirse al canal Ahora a lo que venimos Chicos Es El pendrive Ven, espérense De esta parte me encargo yo Yo lo voy a conectar Ya insertamos el pendrive Y miren chicos Lo que aparece Esta carpeta Con nombre extraño X Z D S F S A D Eso no es su nombre Se me captaron letras al azar Y si tiene algún No sé Significado Porque no sabes Qué esperarse con esto De los payasos No sé En realidad No entiendo Pero ¿Y si tiene algún virus? Para hackear de canal O algo de eso Eso, tenés que tener cuidado ¿Cómo vamos a insertar eso En la computadora Sin antes saber qué es? No, ojo Pero yo tengo el antivirus Pero siempre cuando hay una carpeta Maliciosa o mala Me lo saca Me lo detecta ¿Me entiendes? Pero Eso no O sea Yo de tecnología No sé nada Soy un marcial Yo creo que esto debe ser Más instrucciones Algo que quiere Que el payaso Hagamos Capaz que nos dejó un video De él Dándonos instrucciones Igual decía El primero que era como Retos O sea Que primero te juego ¿Qué? ¿Qué? ¿Y esas fotos? Pará ¿Qué es eso boludo? No, no, no Cerrá eso ¿Qué estás haciendo? Pará 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 No entiendo nada Yo vi que estaba Estaba yo ahí Yo también Ibero Vieron No, Isa no puedes ver esto Tú no puedes ver Es verdad Vieron Era como ¿Quién brinando eso? Era como Un pack De cada Uno Un pack Tú lo vieron ¿Qué vergüenza? Un pack de J Ay no Para eso Me estoy poniendo otra La cámara Pero le puso censurado A ver Carlito No ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué abrí mi foto? Pará Pará No 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 J J ¿A quién le mandaste Esa foto J No Ya No Carlito Pará Pará No 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 Nos está amenazando Y le puso censurado Pero tiene la foto real Sí O sea Chicos Esto lo podemos denunciar No pará Chicos Esto lo podemos denunciar Eso está bien El jefe De los payasos O sea ¿Habrá intervenido En los celulares O algo De acá De la casa Que haya puesto la nota Hagan lo que yo digo Si no Sucederá lo peor O sea Chicos El payaso Tienen el pack De cada uno Y Lo puede Filtrar